Prohíben entrada a integrantes de RBD en entrega de premios. La noche de los premios Lo Nuestro 2024, que prometía ser un evento lleno de música, celebración y reconocimiento, se vio empañada por una inesperada controversia que dejó a dos de los integrantes de RBD fuera del recinto de la gala en el Castella Center de Florida, Estados Unidos. Lo que debería haber sido una velada llena de reconocimientos y emoción para la emblemática banda se convirtió en un desencuentro frustrante y decepcionante. El drama comenzó a desplegarse a través de las redes sociales, específicamente en las historias de Instagram de Uckerman y Chávez, quienes compartieron con sus seguidores la desafortunada situación que enfrentaron. Desde la alfombra magenta, los integrantes de RBD informaron a sus seguidores que no lograron acceder al evento debido a que les fueron entregados boletos equivocados, y aparentemente no había mesas asignadas para ellos en el recinto. La desconcertante situación fue transmitida en un breve video compartido por Uckerman en su cuenta de Instagram, donde expresó su sorpresa y decepción ante la extraña organización del evento. A su lado, Christian Chávez, visiblemente desilusionado, comentó resignadamente sobre la situación, anunciando que optarían por ir a cenar ante la imposibilidad de regresar al evento. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, con miles de fans expresando su indignación y descontento hacia la premación. La falta de respeto percibida hacia RBD, una de las bandas más emblemáticas y queridas del pop latino desencadenó una ola de críticas y demandas de explicaciones por parte de los seguidores de la agrupación. Ante la frustración y la decepción, Uckerman aprovechó las redes sociales para dirigir sus seguidores y expresar el pesar que sentían por la situación. A través de una segunda historia en Instagram, el cantante enfatizó que a pesar del desencuentro con los premios Lo Nuestro, RBD se mantenía firme y más grande que cualquier contratiempo que pudieran enfrentar. Las reacciones de los fans fueron unánimes en su apoyo a la banda, exigiendo respeto y una explicación por parte de la organización de los premios Lo Nuestro. El incidente dejó una sensación de incredulidad y consternación en el ámbito de la música latina, recordando la importancia del respeto y la consideración hacia los artistas y sus contribuciones a la industria. En conclusión, la exclusión de Christopher Uckerman y Christian Chávez de los premios Lo Nuestro representa no solo un desencuentro logístico, sino también un recordatorio de la importancia del respeto y la consideración hacia los artistas y su legado. ¿Pero tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!